¿Qué pasa si España acaba de sufrir un desastre climático de su historia? Pero también estoy aquí para evitarlo, en primer lugar, haciendo un llamamiento a esa necesaria ambición. Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green, la tragedia de la Dana. En Valencia es un monumento a la negligencia criminal y el desprecio absoluto de Pedro Sánchez y su gobierno hacia el bienestar y la vida de los ciudadanos españoles. Pero lo que realmente repugna lo que provoca náuseas en cualquiera con un mínimo de decencia es cómo este presidente ha sido capaz de instrumentalizar el dolor, la muerte y la destrucción para subirse al podio de la cumbre climática C-29 y lucir su disfraz de líder global. Su cinismo no tiene límites y su capacidad para retorcer la realidad al servicio de su agenda política no solo insulta a las víctimas, sino que humilla a toda España. No se puede ser más ruin, más despreciable, más miserable. En lugar de reconocer los hechos y asumir las responsabilidades que le competen, Sánchez se plantó en C-29 para vender al mundo su narrativa de que la Dana es prueba irrefutable del cambio climático. Pero lo que ocultó deliberadamente, porque no le conviene, es que las vidas perdidas y las comunidades arrasadas son el resultado directo de décadas de desidia, inacción y decisiones políticas negligentes. Muchas de ellas tomadas bajo su propio gobierno. ¿Cambio climático? No, señor Sánchez. Esto no fue el resultado de una nube de COU. Esto fue el resultado de su incompetencia y la de sus predecesores. Desde hace 20 años, existe un plan aprobado para la construcción de presas y diques que habrían mitigado significativamente los efectos de fenómenos meteorológicos como este. Pero durante dos décadas, esos proyectos han sido sistemáticamente ignorados, archivados y olvidados. Los fondos destinados a estas infraestructuras críticas se han desviado a causas políticas más vistosas, mientras las regiones más vulnerables del país han sido abandonadas. No es que no tuviéramos las herramientas, es que este gobierno, como tantos otros, prefirió mirar hacia otro lado. Sánchez no mencionó ni una palabra sobre este abandono en su discurso en C-29. ¿Por qué? Porque admitirlo implicaría aceptar su propia responsabilidad en la tragedia. En lugar de eso, prefirió lanzar una perorata vacía y moralista sobre la necesidad de actuar contra el cambio climático, como si eso pudiera borrar de un plumazo las décadas de negligencia que desembocaron en este desastre. Entre las decisiones más estúpidas, irresponsables y criminales que contribuyeron a esta tragedia, está la prohibición de retirar cañas de los cauces fluviales, una política absurda defendida con argumentos ecologistas vacíos. Estas cañas, arrastradas por las lluvias, se convierten en proyectiles y bloquean puentes e infraestructuras, amplificando el impacto de las inundaciones. Esto no es negligencia pasiva. Esto es incompetencia activa. Cada puente colapsado, cada camino destruido, cada casa inundada, lleva la firma de un gobierno que priorizó una política ideológica absurda sobre la seguridad de los ciudadanos. Nada ilustra mejor el desprecio de este gobierno por la vida humana, que la prohibición de movilizar al ejército bajo amenaza de arresto. Mientras las aguas arrasaban comunidades enteras, mientras familias enteras quedaban atrapadas y personas desaparecían, los militares permanecían en sus cuarteles. No por falta de capacidad, sino porque el gobierno, en su infinita arrogancia e ineptitud, decidió que no era necesario actuar. Es difícil imaginar una traición más flagrante a los ciudadanos. ¿Qué clase de líder abandona a su pueblo en su hora más oscura? Solo uno que está más preocupado por su imagen que por su deber. La tragedia podría haberse mitigado si las alertas meteorológicas, emitidas con suficiente antelación, hubieran sido atendidas. Pero no lo fueron. Las autoridades ignoraron deliberadamente los avisos de las 12 horas previas, dejando que el desastre golpeara sin preparación alguna. Además, los radares meteorológicos, herramientas básicas para gestionar emergencias como esta, estaban fuera de servicio. Y mientras todo esto ocurría, Pedro Sánchez se dedicaba a preparar su espectáculo en CEP-29. Allí, con tono solemne y mirada condescendiente, utilizó la tragedia de Valencia como un ejemplo de los efectos devastadores del cambio climático, sin mencionar ni una sola vez la cadena de decisiones incompetentes, negligentes y criminales que llevaron a esta tragedia. Lo que hizo no fue solo un acto de propaganda política, fue un insulto a la memoria de los muertos, una bofetada a los desaparecidos y un desprecio absoluto hacia las familias que todavía lloran a sus seres queridos. Pedro Sánchez se presentó como un salvador climático, pero lo que es, en realidad, es un experto en la manipulación del dolor ajeno. Su discurso fue un monumento al cinismo, una obra maestra de la hipocresía y un testimonio de cómo un líder puede sacrificar la verdad, la dignidad y el deber en nombre de su propia ambición política. Pedro Sánchez no es un líder. Es un político vacío, un maestro de la propaganda y un experto en evadir responsabilidades. Su gobierno no solo ha fallado en proteger a los ciudadanos, ha traicionado activamente su confianza al priorizar la narrativa política sobre la gestión responsable. Su utilización de la tragedia de la dana en Valencia como herramienta de marketing político es un acto de miseria moral y desvergüenza absoluta que debería avergonzar no solo a él, sino a todos los que lo rodean. Las vidas perdidas no son cifras para engordar discursos en cumbres internacionales. Los desaparecidos no son argumentos para ganar aplausos en foros globales. Y el sufrimiento de los ciudadanos no es un recurso político para encubrir décadas de abandono y decisiones desastrosas. Pedro Sánchez ha cruzado una línea que ningún líder debería cruzar jamás, la de utilizar la muerte y el dolor como un peldaño en su escalera de ambición. Esto no es liderazgo. Esto es una traición descarada al pueblo español. La justicia y la historia debería juzgarlo con la dureza que merece, pues ya estaría. Pedrito, HDP